¡Yey! ¿Qué onda? Yo soy el super, 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 super Niñorreta ¡Ja, ja, ja, ja! Y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Kawaii! Ya que en el video anterior llegamos a la meta de 2000 likes Hoy les traigo un nuevo video Probando papitas locochonas Que me encuentren en la tiendita Hoy probaremos las Los, los, perdón Los, los setos Vigachos Mostachos de vigatito Del, del setito Estos, sí, estos Me gusta mucho el color de la bolsa Está tríscolo chido Acá bien sister la colchón Estos setos me los recomendaron mucho En los últimos videos Y pues dije Voy a la tiendita y si los encuentro Pues me los voy a traer Y pues los reencontré Pues la neta me han dicho que están buenos Vamos a ver si es cierto Por aquí estoy yo Pues para decirles si están buenos Y recomendarlos Y que si los coman sí o no Así que Vamos a verlos Siempre huelo ya saben las bolsitas Antes de empezar Oh, estos huelen sabrosos Huelen a que van a estar ricos Miren, vamos a agarrar uno Mostachín Este mostachín Tiene mucho quesito Amigos Esto acaba de saber Muy bueno Saben a los setos azules Que a mí me encantan los setos azules Son mis favoritos Pero con más polvito naranja O sea, más quesito Están más fuertitos Pero están buenos Mmm, no I like it I like it I love it I like it A ver cabrón A mí me parece si te gustan o no Échale salsa, güey Échale salsa Ya llegó este pinchín falso Ok, pues ya voy por ella Vamos Y bueno, ya trajimos nuestra salsita Vamos a hacerle primero A un mostachín De estos A un bigosho Como dicen Mmm, 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 mmm Mmm Pues le damos saborcito, ¿no? Así más un chilecito Más picocito Y no va a salir el puñeto Eso tal vez comentando Ay, pero esas son horas Son un chile ni madre Ja, 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 ja Pues es la única que tengo, cabrón Pues no me alcanza para más La barata Mamá, no es Ja, 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 ja Es cierto Pobre tonto Fuck you, perro Vamos a locarnos un poquito Oh, sí Porque sea desértica Oh, sí Desértica Ay, es que eso no es pura agua Y te sabe que Mis huevos son tus ojos Ya te lo he dicho, carnal Mis huevos son tus ojos Je, 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 je Qué grosero soy, ¿verdad? Perdón Pero es para que cuando nos molestan No se les digan Mis huevos son tus ojos Y ya Ay, cabrón Puede ser, ¿verdad? Puede ser Ja, ja, ja Oh, mira Son unas suculentas Amigos, la verdad Si me gustaron Con razón las estuvieron recomendando En los comentarios A like it Igual comentenme aquí abajito Si ya las probaron Y díganme si les gustaron mucho O más o menos Bueno ¿Cuántas estrellitas le dan Ustedes a estos chetos? Coméntame Lo máximo son cinco Ya saben Como los dragones Pero me la pelan los dragones Para todos que Fuck you Yo le voy a dar Pues cuatro Cuatro punto cinco Porque sí Yo creo que le echan Bastante quesillo Pero si le echan Lo mismo así como los chetos azules Yo creo que sí Se hubieran más buenos Mmm Mmm Solo me falta mi suelita Coca-Cola Y mira Ya con esto Uy, se hubiera más bueno Pero no No me alcanzó para Coca-Cola Solo para sabrita Creo que son unos videos de papitas Que es más Estoy disfrutando Porque la verdad Uno, uno, uno Porque tenía hambre Y no me las dos Están buenas Y Ah Fuera mejor Si me patrocinara chetos ¿No? Pero pues No me pelan los culeros Chetos Patrociname ya No mames Lo bueno es que el día de hoy No voy a salir con lava En mi estómago Con pedos de fuego Hoy voy a salir contento Y happy 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 Yo sé que varias Que están viendo ustedes Están viendo Ay, se ve Sabroso Como se los come Yo quiero probarlos Me han dicho Si dónde compro mis papitas Porque dicen que Ay, su poliño rata ¿Dónde consigues esas papillas Tan exóticas? Aquí en mi ciudad No las venden Yo soy de México Y pues voy a la tiendita De la esquina Y ahí están Es que en las tienditas En los abarrotes Hay más variedad En los Sox y 7-Eleven Y esos casi No tienen tanta variedad Porque Hay muchos como estos raros Que no se venden Pues esos lugares Nada más ponen Pues sabritos Que si se vayan a vender Y en los abarrotes No Y se ponen un chingo Y verdad Así que vayan a la abarrotes Más de queso Quina Queda un pedacito Mendo guachinga Porque es tan buena Las disfruté mucho Gracias a los que me recomendaron esto Les mando Un beso Ahí en el peor Y bueno amiguitos Hasta aquí llega el video De probando los Chetos De bigotillo Y a tus mostachos De quesito Muy buenos Ya saben Si les gustó este video Dejen su like Super like Denle like A ese corazón Para recuperar el corazón De ella huevo Vamos para la mente 2000 al huevo Ya saben Comentenme aquí abajito Que papitas Les gustaría que prueben O sea Comentenme ahí Sus papitas Pero pues Que sean de aquí De México Porque van a comentar Compré estas papitas Pero las venden en Colombia No más Pero Ni como Ni como encontrarlas No me gustaría Tendría que ir hasta allá Pero Así que a preferencia Papitas mexicanas O dulces O otra cosa Ustedes ya saben Que yo pruebo de todo Porque yo soy El super niño rato El shaka de shakas El chilo También recordarles Seguirme en mis redes sociales Porque subo contenido exclusivo Y privado Shidono Y en Instagram Es donde subimos En todas las redes sociales Me pueden buscar así A huevo Igual el link directo Se los dejo en la descripción Y en los comentarios Y ya saben amigos Suscribirse al canal Es gratis amigos Gratis Es free Es free to play Ah no es Pero si es gratis amiguitos Créate una cuenta Si no tenemos una cuenta Tú Usuero que estés viendo ese video Porque yo sé que hay varios Que no están suscritos A mi canal Y solo están viendo esto Para darme dislike O ponerme algo feo O nomás de que Entra en YouTube A ver mis videos Para no estar suscritos Suscríbanse Los invito a que se suscriban Vamos por el meta de 200 mil A huevo Y bueno amiguitos Ahora se me despido Yo soy el super niño rato Nos vemos en un próximo video Salas you one Bye motherfuckers Letty Rui ¿Qué hubo super niño rata? Soy un header bien pro Tómbate vato Te voy a un dislike Te voy a un dislike Como que ese cabrón le está gustando mucho También mis videos ¿No? Pobre escroto Es que la verdad Si me caes bien Pero te odio También Puto Sugoi Sugoi Que vean ese japonés Lo aprendí viendo Boruto Saludos wey Me caes bien ¿Cómo están? Pensé que me había ido Pues no Los invito a que chequen estos videos Si no los han visto Vayan y chequenlos Y vayan a dejarle un like También Y comenten ahí No te odio porque me recomiendan el subnino Y vayan a chequen estos videos Si bye ¿Ya? ¿Ya? Ahora si me voy del foro ¿Si? ¿Producción? ¿Si? ¿Listo? Ja Bueno Bye Chido